Perdona a tu pueblo, perdónale Señor, perdónale Señor. Desafío Cuaresmal Cree en el Evangelio En este primer domingo de cuaresma, detente y medita en la palabra de Dios que dice Durante cuarenta días, el Espíritu lo fue llevando por el desierto. También en estos cuarenta días, Dios nos hace la invitación a hacer cambios profundos en nuestras vidas. Lucas, capítulo 4, versículos del 1 al 13 Gracias por ver el video